Es tan ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Venga, ven! ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fijate en los jugadores, la alegría. Desde el córner lo puede conseguir, no hay tiempo para otra más. Lleva el córner al centro del área. ¡Gol! Lleva el empate justo a tiempo. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Es así como se patea un tiro de esquina, señoras y señores. ¡Qué manera de cobrarlo desde la izquierda! ¡Gol! ¡Gol!